Gracias. 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 Tratemos de establecer una buena motivación a la hora de escuchar estas enseñanzas y la buena motivación es que ojalá al estar escuchando enseñanzas vayamos creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado de un Buda. Ese estado perfecto, ese estado completo con el cual podemos guiar y ayudar a todos los demás seres y llevarlos a la iluminación. Gracias. 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 Cuando decimos más mérito significa acciones virtuosas. Los méritos son lo que obtienes al realizar algo bueno, una acción buena, una acción virtuosa. Entonces, lo que va a ayudar que esa acción buena sea más meritoria o menos meritoria o traiga más méritos o menos méritos depende de la motivación. Porque si ya vamos a hacer la acción buena, pues entonces sacarle el máximo, tratar de sacar la mayor ganancia con esa acción buena. Y eso va a depender en gran medida de la motivación. Entonces, entre más amplia sea nuestra motivación, 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 entre más ampl virtuoso que hagamos sea, que podamos acumular cada vez más y más méritos. Porque se puede hacer la misma acción al mismo tiempo, como por ejemplo escuchar enseñanzas o una misma acción buena, pero le puede sacar uno más méritos o menos méritos según la motivación. Hay personas que están escuchando las enseñanzas el mismo tiempo que nosotros, pero dependiendo de su motivación, de por qué lo están haciendo, si está abarcando más o está abarcando menos, es lo que va a determinar si está acumulando más méritos o menos méritos. Hay personas que están aquí que tienen una motivación que a lo mejor están acumulando menos méritos que otras personas. Es decir, en la misma acción hay muchos tipos de personas y según su mentalidad, algunos acumulan más méritos y otros acumulan menos méritos. Y es decir, es importante saberlo porque una misma acción, un mismo tiempo que le digamos a esa acción puede sacarles más mérito o menos mérito dependiendo de la actitud y de la mentalidad con la que lo estés haciendo. Además, vemos que es porque hablamos tantos de méritos, porque son necesarios, especialmente si no queremos que nos sucedan cosas indeseadas, como la que vemos en el mundo. En el mundo hay muchas situaciones desagradables que muchos seres están experimentando y el hecho de que se encuentren en esa situación desagradable es debido a la falta de méritos. Porque han realizado acciones negativas en el pasado y el resultado de esas acciones negativas son acciones que no tienen mérito, son acciones que solo van a traer como consecuencia malestar, situaciones desagradables. Por eso la insistencia de acumular mérito, porque entre más mérito acumulamos, y recuerden, mérito viene de acciones buenas. Entonces, entre más acciones buenas y más mérito podamos acumular con nuestra acción buena, entre más ganancias meritorias sacamos, pues más nos estamos beneficiando, porque cada mérito que acumulamos es como contrarrestar o es como poner lo opuesto a acciones negativas, lo opuesto a la carencia de mérito. Y si lo opuesto estamos hablando de sufrir y malestar, situaciones no deseadas, pues es por eso que nos conviene crear algo que sea lo contrario, que contrarreste esas situaciones que no queremos. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Es que le digo a Gershila, aquí tengo uno para que encuentre trabajo pronto, y me dice Gershila, bueno, pues eso ya está más difícil. Eso ya toca decírselo a Rajoy. Hay que pedírselo a él. Es broma, es broma. Entonces, últimamente al centro, pues como muchos de ustedes ya saben, nos mandan nombres de personas que la están pasando mal, que están mal de salud, o que han recibido una operación, o que han fallecido, o como en este caso de que para que ojalá encuentren trabajo, para que ojalá se encuentren bien. Y entonces vamos a rezar por todas estas personas, vamos a recitar el mantra del Buda de la medicina. Para aquellos que no se lo sepan, está creo en la página 206 del libro de oraciones. Y el objetivo de estas oraciones que hacemos, estamos pidiendo en especial por estas personas, pero también nos lleva a pensar en todas aquellas otras personas o seres que están pasando por la enfermedad, aquellos que han fallecido, todos aquellos que están viviendo problemas, problemas, problemas económicos o problemas como los que vemos en las noticias, guerras, conflictos, hambrunas, desastres naturales. Entonces, nosotros con nuestra oración es tratar de ayudarles. Y es verdad que al fin de cuentas el que está haciendo la acción buena, el que está rezando, somos nosotros mismos. Entonces, somos nosotros mismos el que estamos creando la acción buena, los que estamos acumulando los méritos. Pero como es gracias a ellos por lo que lo pudimos hacer, es gracias a que hay en nombre de alguien que tenemos que pedir, que nos han pedido que pidamos, hay alguien que la está pasando mal, gracias a ellos nos ha movido, nos ha impulsado a hacer la oración. Por eso ellos también se están beneficiando de las oraciones que estamos haciendo por ellos. Que eso no nos quepa duda, que ellos también se están beneficiando. Que es gracias a ellos por lo que nosotros podemos acumular méritos. Y también es verdad que en el caso de aquellas personas que están enfermas, el que puedan recuperarse o no, depende también de si ellos han creado las causas y condiciones para recuperarse. Si esas causas y condiciones para recuperarse las tienen, entonces con nuestra oración de alguna manera estamos como potenciando más esas causas para que maduren y se recuperen de la enfermedad. Pero también puede haber casos de personas que no han creado las causas ni las condiciones para la recuperación. Entonces, por más que rezamos, pues a lo mejor como no han creado las causas y condiciones para recuperarse, entonces pues no vemos esa recuperación en esta vida. Pero no significa que esa oración que hemos hecho por estas personas se desperdicie. No se desperdicia. Esa oración también está beneficiando y también de alguna u otra manera también se está beneficiando de esa misma oración que nosotros pidamos por ella. Las personas por las que estamos pidiendo son André, una chica de yoga, que la van a operar el 28 de octubre, para Alfredo, para que tenga muy buena salud y una vida larga, Yolanda Restrepo Botero, Aniluz Soto Navarrete, Eduardo Soto Navarrete, Estefany Villegas Suárez, Ángeles Navarrete, Rodríguez, Luna, Maya, Sundi, Nala, Elvis y James, que son mascotas, Francisco Ballester Roy, para quien encuentre el trabajo, y Inma Ballester. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Aquello que deseamos no lo conseguimos. Todas esas cosas que nosotros deseamos, todas esas situaciones que deseamos, no vienen. En cambio, lo que no deseamos vienen uno detrás de otro. Como si fuera una lluvia que no para, viene uno detrás de otro. De vez en cuando, de vez en cuando suceden las cosas como deseamos. Tenemos las cosas que deseamos, pero si ponemos en una balanza, son más las cosas que no deseamos que sucedan y nos están sucediendo. Y lo que sí queremos que suceda de vez en cuando aparece. Entonces, y cuando hablamos de cosas no deseadas, situaciones no deseadas, va desde palabras que nos dicen que son desagradables o conversaciones que no son de nuestro agrado o que hablan de nosotros que no es de nuestro agrado o enfermedades también. Todas esas situaciones que no queremos que nos sucedan, en las cuales no queremos vernos envuelto y sin embargo las vivimos. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué encontrarnos con lo que no queremos? Y principalmente, la razón principal es porque estamos dentro del samsara. Y el samsara, esa es su naturaleza, es de sufrimiento. Mientras estemos en el samsara, estaremos experimentando expuestos al sufrimiento. Pero, vale, podemos decir que sí, que estamos metidos en el samsara, estamos en constante, expuestos a experimentar constante sufrimiento. Pero la siguiente reflexión es, ¿puede salir uno de aquí? ¿Es posible escapar del samsara? La respuesta es sí. Y es ahí donde el budismo nos está dando instrucciones de cómo salir del samsara. ¿Por qué? ¿Quieres un propósito que nos ha metido un propio образ? ¿Por qué? El hecho de aquello que queremos que suceda o situaciones en las cuales deseamos encontrarnos y no suceden. En cambio, los que no deseamos, situaciones que no deseamos o cosas que no deseamos, se nos vienen, pero de a montón. Y si ante esa situación nosotros nos ponemos mal, nos deprimimos, nos entristecemos, pues al final, incluso hasta también estamos provocándonos que nos vengan enfermedades y demás. Entonces, el budismo lo que busca es tratarnos de abrir nuestra visión de la realidad, que nuestra mente vea algo más allá de mi situación, que pueda abrirse, ser mucho más vasta y extensa. ¿Cuál es el propósito de que nuestra mente sea más vasta, más amplia? Pues al abrir nuestra mente significa que ante las situaciones que queremos, que deseamos, pero que no nos suceden, que no nos venga la preocupación por ello. Que rompamos con cualquier preocupación por situaciones que deseamos y que no vienen. O lo contrario, preocuparnos por situaciones que no deseamos, en las cuales estamos metidos y que además no termina ahí, nos vienen más y más y más situaciones no deseadas. Y que esas tampoco nos lleven a preocuparnos. Entonces, no preocuparnos por lo no deseado que nos sucede, como tampoco no preocuparnos por no encontrarnos, no encontrar lo que deseamos. Gracias. 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 Lo que no tiene. Como cómo cómo es posible cómo es posible que se pueda encontrar bien, que se pueda encontrar emocionalmente estable cuando pasa de un extremo de tener al otro extremo de no tener? Pues porque esa persona ha encontrado una total convicción en la ley de causa y efecto. Entonces cuando esa persona tiene mucha riqueza y le va bien en la vida entonces sabe que lo que tiene es producto de las acciones que hizo en el pasado y si realmente está consciente de la ley de causa y efecto entonces por más que por más poder riqueza que tenga no genera orgullo porque sabe que lo que está viviendo es únicamente la consecuencia de sus propios actos de acciones virtuosas que hizo pero está más interesado en que ojalá para que en el futuro pueda yo tener buenas condiciones de vida y estar bien qué tengo que hacer qué acciones tengo que llevar a cabo para que crear las causas a que en el futuro también tenga buenas condiciones de vida en eso está su mente su mente está enfocada a eso por eso a pesar de la riqueza no anda con arrogancia porque sabe que eso de dónde viene y también está enfocado hacia dónde quiere ir al futuro y cómo dirigir sus acciones hacia el futuro por otro lado cuando esa persona pierde todo 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 y aún perdiéndolo todo mantiene esa estabilidad emocional se mantiene bien cómo es posible pues porque por lo mismo porque está convencidísimo de la ley de causa y efecto y si ahora él está pasando por una situación significa que en el pasado creó la causa pues ahora lo normal lo hace hecho pues ahora te toca experimentarlo uno mismo lo ha creado uno mismo lo tiene que experimentar entonces no se deja agobiar por la situación además la ve la situación por más problemática que sea la ve con con serenidad y razonan razonando esta situación a la que me enfrento tiene solución bien entonces para qué para qué angustiarse si se puede resolver y aunque no tuviera solución el resultado de mis propias acciones sabe aceptarlo eso es lo importante de generar esa convicción en la ley de causa y efecto nos ayuda a mantenernos esa estabilidad a tanto en las buenas como las malas y esa convicción en la ley de causa y efecto se consigue gracias al estudio gracias a la reflexión gracias a estarlo analizando hasta que llega un momento en el cual no no estás convencidísimo no hay otra opción tiene que ser la ley de causa y efecto ya esto nos棘 en la ley de causa en su No, 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 no. No, 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 no. El hecho de escucharla en la explicación, con los ejemplos y demás, no es suficiente para tener esa fe o esa convicción en la ley de causa y efecto. Algunos con escuchar la explicación, pues sí, generan convicción, otros no. Pero para que realmente esa convicción sea fuerte, sea firme y para los que no la tienen, pues puedan generarla, hace falta el estudio. Entre más estudiamos este tema, más lo leemos, más lo investigamos, mayor conocimiento obtenemos de lo que es la ley de causa y efecto. Y entre más lo conocemos, también vamos a encontrar más convicción de cómo es y creer totalmente en la ley de causa y efecto. Y es que en el momento en el cual ya hay una auténtica convicción en la ley de causa y efecto, entonces no importa cuál sea el problema, no importa qué tan grave sea, no nos altera. Gracias a tener esa convicción en la ley de causa y efecto, ante el problema podemos tener tolerancia, paciencia, y esa mente es mucho más amplia, porque hace rato que se la mencionaba, hay que abrir la mente, hay que extender esa mente. Y la única manera de extender, abrir, tener una visión más vasta es convenciéndose de la ley de causa y efecto. Porque de lo contrario es, surge un problemita, otro problemita, otro problemita, ya nos agobiamos, nos agobiamos, generamos miedo. Yo, yo, yo tengo este problema, y es que este me hizo aquel, y este, este hizo esto, y esto me está haciendo a mí, a mí, a mí. Y entonces, claro, estamos muy preocupados, muy angustiados, estamos generando mucho miedo, y como no estamos viendo qué resultado de mis acciones, no estamos viéndolo como la ley de causa y efecto, es consecuencia en lo que tú haces, entonces empiezas a agobiarte, agobiarte, y es lo que se le hablaba, es una mente, entonces, cerrada, una mente que solo está enfocada en mí, mi problema, mi situación, lo mal que estoy, y una mente que está viviendo ese problema muy, muy, muy mal. Luego lo viven tan, tan mal, esa situación, que los puede llevar incluso a la locura, o peor aún, llevarlos a querer suicidarse. Y esa, obviamente, estamos hablando de una mente que está cerrada. Para poner un ejemplo de lo absurdo que es dejarse llevar por la preocupación, hay a veces en las cuales uno se preocupa por lo que va a venir. Uy, a lo mejor en el futuro me va a venir tal problema, a lo mejor en el futuro voy a estar en esta situación muy mala. Y uno se preocupa por eso, se preocupa por lo que pueda suceder, por lo que pueda venir. Pero es absurdo, porque entre más te preocupas, significa que eso no va a suceder. Por el hecho de que te preocupes, ya no va a venir esa situación. A lo mejor ni siquiera se te va a presentar, a lo mejor ni siquiera va a suceder, pero tú ya de antemano estás muy preocupado de que suceda. Y peor aún, por más que te preocupes, no está evitando de que vaya a suceder. Entonces, ésta nos cuenta si realmente nos ayuda o no nos ayuda el preocuparse. Si por preocuparse de los problemas que nos puedan venir en el futuro sirviera de algo, si de verdad sirviera de algo, entonces, sin dudarlo, ya le estaríamos diciendo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres cercanos, nuestros seres queridos, preocupense mucho, preocupense, preocupense, porque entre más nos preocupamos todos, todos juntitos nos preocupamos, entonces, esa situación no me va a venir. Ese problema no me va a suceder. Eso que creo que va a venir en el futuro no va a suceder porque nos preocupamos. Pero incluso, decirlo así suena absurdo, no sucede. Por más que te preocupes o por más que invites a los demás a preocuparse, no va a solucionar nada, ni va a evitar que venga ese problema, como tampoco te está beneficiando a ti. A lo mejor ni siquiera va a suceder y tú ya estás preocupándote. Entonces, es darse cuenta de que la preocupación es algo que no nos ayuda, que al contrario, solo nos perjudica. Y eso es lo que, ese trabajo con nuestra mente, lo que las enseñanzas budistas nos están promoviendo, para que trabajemos con nuestra mente, la guiemos. Y no hace falta ser budista para poner en práctica esos consejos. Es simplemente para nuestro propio bien, para nuestra propia vida que tenemos, poderla vivir mejor. Gracias. En el caso de los niños de suerte, los niños de suerte, los niños de suerte. No, no, no. No, no, no. Solemos, cuando tenemos un problema, cualquiera que sea el problema, solemos responsabilizar a otro de nuestro problema. Poner que fue alguien fuera de nosotros el que creó el problema, el que me llevó a este problema. Entonces, culpamos a otro de mi problema. El creador de mi problema fue los vecinos o fue el profesor o fue el jefe. Porque ellos son los que me están creando problemas, los que me hacen los problemas. Pero el mirarlo así es un error muy, muy grande. Es un grave error. Porque el problema no lo crea el de afuera. El problema lo creamos nosotros. Nosotros mismos hemos creado la causa y experimentamos el resultado de nuestras propias acciones. Yo lo hice, pues yo lo tengo que soportar y lo tengo que llevar. Es como, dice que se la voy a poner una analogía. No sé si vaya a ir muy bien, pero esa es la idea. No sé si vaya a funcionar bien, pero es mi idea. Y dice, imagínense que está un grupito de personas, de cinco o seis personas. Y uno de ellos, que suele ser así muy orgulloso, presumido, que siempre hay uno que quiere sobresalir de los demás. Entonces, supongamos que le tocó hacer la comida en esa ocasión y resulta que no está muy buena. Pero como él fue el que la hizo, entonces se la come. Normalmente anda así como a la hora de comer, con mucha arrogancia y demás. Pero como esa vez la hizo y no parece ser muy buena, entonces la come calladito, despacito, sin mirar mucho los ojos de los demás. Porque sabe que él lo hizo, pues él se lo tiene que comer. Y se lo come así, calladito y aguantando, aunque esté muy mala. Pues de eso se trata. Nosotros lo hicimos, nosotros no lo tenemos que comer. Y aunque nosotros solemos apuntar hacia afuera, este es mi enemigo, este es el que me cae mal, este es... En realidad, enemigo, en lo que es la filosofía budista, enemigo externo no existe. De hecho, todos los seres son queridos, son seres cercanos y queridos y además bondadosos con nosotros. Lo que pasa es que a nivel mundano hay personas que a lo mejor no nos llevamos bien o que hemos tenido problemas y solemos clasificarlas como enemigos. Es una clasificación que nosotros mismos hemos creado en relación a nosotros. Estos son enemigos, estos sí me caen bien, estos me caen mal. Pues en el momento en el cual dejemos de responsabilizar a otros de mis problemas y ver al enemigo, porque al enemigo fuera, tú hiciste, tú me llevaste a esta situación, tú me creaste este problema, si no hubiera sido yo sería feliz, si dejamos de culpar al de afuera y empezamos a ver realmente el que hizo, el que, de dónde se origina esa acción, el que provocó realmente ese problema, esa situación, vemos hacia nosotros más que hacia afuera, entonces nos vamos a ayudar a nosotros mismos. Primero, porque vamos a estar mejor, vamos a estar más contentos, más felices y más aceptando mejor nuestra situación que se nos presenta en la vida. Y algo muy importante, con menos enemigos, ya estaremos viendo hacia afuera menos enemigos y empezamos a mirar al enemigo principal hacia adentro. Porque podemos decir que aquella persona, el jefe, el profesor, lo que sea, sí fue el que dijo tal cosa o el que me despidió o demás, que es lo que me ha provocado el problema, pero en realidad esa solo fue la condición, el profesor, el jefe o demás, solo fue la condición. La condición que estaba ahí y que hizo madurar algo que yo había hecho antes. Yo creé la causa, la causa la creé yo, la llevo yo. Y esta situación que se presenta con esta persona, además, simplemente es la condición que hace que la causa madure y madure en forma de problema. Por eso que su analogía es lo de la comida, porque uno la hace y le salió fatal, pero uno se tiene que aguantar y se la tiene que comer. El ejemplo que pone de la comida es lo de la comida, pero uno se tiene que comer. El ejemplo que pone de la comida, le parece, bueno, en su opinión, le parece un buen ejemplo, porque cuando uno hace la comida y le sabe mal y no tienes a nadie a quien culpar, entonces tú te la comes y te la comes calladito y te la comes pues sin quejarte mucho, pero te la comes. Entonces es lo mismo. Cuando yo hago una acción incorrecta, la consecuencia de esa acción yo la voy a tener que experimentar. Entonces cuando experimento los problemas, cuando vienen los problemas a mí, es el resultado de mis propias acciones. Yo lo hice, yo lo tendré que experimentar. Entonces es aceptarlo, así como cuando aceptas que tu comida está muy mala, pero aún así te la comes, pues así aceptar también los problemas como resultado de mis propias acciones erróneas. Y estas experiencias de problemas que se nos presentan son resultado de acciones. Para nosotros es mejor pensar acciones que hice en vidas pasadas. En vidas pasadas cometí errores, cometí acciones equivocadas y por eso ahora han madurado en forma de problemas. Y ahora me toca experimentar lo que yo hice en mis vidas pasadas. Pero también podemos preguntarnos, entonces todo lo que experimentamos en esta vida es únicamente resultado de lo que hice en vidas pasadas. El 100% de mis experiencias de ahora es solo de acciones que hice en vidas pasadas. La respuesta no podemos afirmarlo. Porque también puede que ahora esta vida esté experimentando resultados de acciones que en esta misma vida también hice. También es posible. Pero es mucho más saludable, más beneficioso, que pensemos que lo que estamos viviendo es resultado de acciones de vidas pasadas. No hay error en pensarlo así. Al contrario, salimos ganando porque nos ayuda a aceptarlas mejor. Aceptar las experiencias que vivimos como resultado de acciones que hemos hecho en vidas pasadas. El objetivo de ello es darle como soporte a nuestra propia mente, elevar nuestra propia mente. Y eso es una manera de hacerlo. El objetivo de ello es darle como soporte a nuestra propia mente. En realidad, al que debemos culpar es a nuestras propias acciones erróneas que hicimos en vidas pasadas. Porque si empezamos a culpar a los de afuera como responsables de mis problemas, entonces lo que vamos a querer es deshacernos de esos enemigos. Porque son enemigos, porque me han creado problemas, son mis enemigos. Y ya al mero hecho, ya al mero hecho de estar pensando, no los quiero, quiero que desaparezcan. Es que son mis problemas, es la causa de mis problemas. Y ya en ese momento, cuando tienes esos pensamientos, tú te encuentras mal. Tú no eres feliz. Te estás con ese rencor, te estás amargando, te estás haciendo daño desde el momento en que lo estás pensando. Y peor aún, con esos pensamientos, estás creando negatividad. Son pensamientos negativos, son acciones negativas. Estás creándote más negatividad, más causas para encontrarte con más problemas. Debido a esos pensamientos, a ese rencor, entonces estás creando causas para que en el futuro te encuentres con más y más experiencias de problemas. Entonces, con esa actitud de culpar a otros, de responsabilizar a otros, tú te estás haciendo daño. A corto plazo, porque te estás calentando la cabeza y te estás haciendo daño a ti mismo, estás mal. Y por otro lado, a largo plazo, las experiencias que vas a vivir de haber generado ese rencor, de haber generado esos pensamientos negativos, son muchísimas, muchísimas, que mejor no las cuento esta noche porque no se las pueden ni imaginar. Todo el sufrimiento o malestar que vamos a experimentar por haber generado tantos pensamientos negativos. Ahora, la felicidad. Que es lo que deseamos, deseamos ser felices. Esa felicidad, vemos como, podemos ver, la felicidad, la felicidad que buscamos, la felicidad que deseamos, ¿viene de las cosas de afuera o viene de dentro de nosotros? Eso en primer lugar hay que plantearlo. Sí, 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 sí. Primero, si nos planteamos. el hecho de que la felicidad, la felicidad que buscamos, que deseamos, si viene de lo de afuera, de las cosas externas. Entonces, entre mejores cosas externas, más facilidades externas, más feliz uno tendría que ser, en teoría. Pero no hace falta que yo lo explique mucho. Yo creo que todo el mundo se da cuenta de que no sucede así. Por más, vosotros sabéis mejor que yo. Porque vamos a plantearlo ya no a nivel individual, sino general. En los años 20, cuando empezaba a desarrollarse la tecnología, la ciencia, incluso había quienes hablaban, no, pues si se llega a este nivel de tecnología, pues se quitan estos problemas. Es decir, si la gente del siglo, de los años 20, viera la tecnología que tenemos ahora, las facilidades que tenemos, pues entonces ellos podrían pensar, pues con eso ya no hay problema. El trabajo se hace más fácil, desplazarse se hace, es mucho más fácil, te enteras de todo lo que sucede. Si el hecho de que la tecnología, entre más avanzara, entre más eficiente y mejor fuera, significaría que seríamos más felices, pero por experiencia propia no somos más felices por tener más tecnología, por tener mejor medios tecnológicos. porque sí, vale, hay cosas que se hacen más rápido, viajar ahora es mucho más fácil, enterarnos de lo que sucede en otras partes del mundo es mucho más fácil, o textos, libros, que a lo mejor ni te pudieras imaginar que pudieras adquirir. Ahora los puedes adquirir, los puedes tener, más fácilmente se pueden adquirir y tener, pero, y aparentemente eso, pues ya nos está quitando de muchos problemas, pero la situación, y seríamos felices, pero por experiencia propia sabemos que nos quitan unos problemas, pero nos han generado nuevos problemas. Ahora, gracias a la tecnología, hay otro tipo de problemas, hay nuevas dificultades y 100% no estamos felices por tener más tecnología. Entonces la felicidad no viene de fuera. Porque ahora con tanto avance tecnológico también hay más maquinaria que puede hacer más cosas y cada vez las maquinarias son más sofisticadas, que pueden hacer cosas no simplemente supliendo a la mano humana, sino haciéndolo incluso mejor que hecho a mano, o hecho con intervención del humano. Por lo tanto, se supone que con la maquinaria era para facilitarle el trabajo a los humanos al principio, pero ahora ha llegado a tal punto de que les ha quitado el trabajo a los humanos. Ahora con dos, tres personas que tengan una fábrica y sepan manejar las máquinas ya es suficiente. Entonces ha creado otro problema el desempleo. Entonces así es otra manera de ver cómo el avance externo de las cosas externas no necesariamente nos trae felicidad. Pues también los negocios pequeñitos pues apenas si sobreviven porque ahora ya hay muchas maquinarias o hay otras maneras de transportar alimento y ahora pues los negocios pequeñitos pues solo beben bebidas frescas o algunas que otras galletitas y demás. Es verdad también que con la tecnología pues también se ha aumentado la duración de vida, pero también eso también trae otros problemas colaterales. Precisamente a nivel ya social, primero la ciencia pensaba que también llegó un punto en que la sociedad pensó que entre más pudiera avanzar en tecnología, más facilidades pudiera tener externas, más feliz tendría que ser. Pero por experiencia propia sabemos que no es así. Entre más cosas, más tecnología, más avances, más facilidades, no significa que uno es más feliz. Es entonces cuando la ciencia ahora empieza a voltear a ver a la mente. Antes veía más a las cosas materiales. Hay que desarrollar más la materia, la tecnología, pero ahora como se da cuenta de que ahí no ha conseguido resolver el problema de la felicidad, entonces ahora en esta era pues la ciencia empieza a voltear a ver a la mente. Pues si no está fuera la felicidad, pues tiene que estar dentro y dentro significa en la mente. Y entonces la ciencia ya empieza a investigar más acerca de la mente. Ahora si consiguen llegar profundo o no, eso basta por verlo porque la ciencia del problema que tiene es que se basa principalmente en las cosas materiales, en las cosas que ve. Pero un punto ya importante es que se voltea a ver a la mente. Y el budismo es una de las filosofías que más habla acerca de la mente. De la mente es una de las personas que están siniestras. Y por lo tanto, yo creo que si nosotros lo pensamos, también llegamos a la conclusión, la felicidad auténtica viene de dentro. Por eso, volviendo al ejemplo que dijo al principio, aquella persona que cuando lo tenía todo, cuando le iba muy bien en la vida y tenía esa expresión de estar bien y ahora que no tiene nada, mantiene esa misma cara, mantiene esa misma expresión, esa misma actitud ante la vida de cuando tenía y ahora que no tiene nada. ¿Eso cómo es posible? ¿Cómo puede mantenerse bien? ¿Cómo puede mantenerse sereno? ¿Cómo puede mantener una mente tranquila a pesar de las circunstancias de estar en lo alto y ahora estar en lo bajo? Pues eso es gracias al trabajo de su mente. Está en la mente, al fin de cuentas, el que podamos mantenernos felices, contentos, independientemente de lo de afuera, bueno o malo, eso solamente es por el trabajo en la mente. Es interno entonces el conseguir esa felicidad. Es interno. No, 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 no. 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 No. No, no. Pero antes de entrar en este tema, volviendo a lo que es el sufrimiento, cuando se padece un sufrimiento físico, una enfermedad o demás, pues la solución para ello es recurrir al médico, tomarse la medicina, seguir un tratamiento. Pero cuando tenemos la enfermedad, y aparte de la enfermedad que ya tiene sus dificultades, que no es fácil, pero aparte de la enfermedad, toda la carga emocional que nosotros creamos con nuestra mente, tenemos esta enfermedad y luego con nuestros pensamientos empezamos, no, estoy muy mal, y empiezo a contarme unas historias, y empiezo a crearme una visión, empiezo a angustiarme, empiezo a llenarme la cabeza de ideas que lo único que provocan es que la enfermedad la viva todavía peor de lo que ya es. Y incluso por esas ideas que nos vamos creando en la cabeza, pues incluso llegamos a físicamente a debilitarnos más, a enfermarnos más. Entonces, una manera de cortar con esos pensamientos que van surgiendo en nuestra cabeza es lo que hemos hablado de la ley de causa y efecto. Entre más convencidos estamos en la ley de causa y efecto, menos espacio le damos para que todos esos pensamientos, estas historias que nos vamos creando, vayan surgiendo en nuestra cabeza. Y ya, por lo menos, por lo menos ya nos queda nada más la parte física de padecer, que eso a lo mejor pues con medicamento y medicina se puede uno recuperar. Pero también hay otra cosa. Cuando uno está mentalmente, a lo mejor el problema no es físico, el problema es a nivel mental. Estamos muy agobiados. También el hecho de pensar en la ley de causa y efecto nos está ayudando para encontrar paz, encontrar tolerancia ante las situaciones y encontrarnos bien a pesar de la situación a la que nos enfrentamos. Incluso hay practicantes ya muy, muy avanzados, muy avanzados, que en sus mentes ya han trabajado tanto lo del sufrimiento y demás y ven, estamos hablando de niveles muy avanzados, que incluso ellos dicen que me vengan más sufrimientos, quiero sufrir más, 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 que me vengan más. ¿Por qué? Porque son más oportunidades para poder trabajar. Son situaciones en las cuales los ponen a trabajar. Entonces, por eso, en lugar de, como nosotros, decir que no me vengan muchos problemas, pues ellos dicen que vengan más y más y más problemas. Claro que aquí cabe mencionar, estamos hablando de un nivel muy superior de adiestramiento mental, ya muy, muy elevado, pero ya, pero nos da a entender que incluso podemos llegar, que cuando uno trabaja bien con su mente, puede llegar incluso a ya no agobiarse por las situaciones, incluso a decir, desear que vengan más para poder practicar más. Aunque suena muy distante y suena muy... Aunque suena incluso a que esto es imposible, el que llegue un ser a un estado mental, que lo que diga, que lo que pida de corazón es más problemas, quiero más problemas y más difíciles, más difíciles, para nosotros parece que eso es imposible. Yo nunca voy a llegar. Pero no es verdad. Si nosotros trabajamos con nuestra mente, vamos entrenando, entrenando, llega un momento, llegará un momento en el que podamos llegar a ese nivel de desear más problemas. ¿Y por qué desean más problemas? Porque son más oportunidades para practicar la paciencia, mejores, más oportunidades, entre más grave, más difícil, más oportunidad para acumular más mérito, más virtud, y acercarse más al estado de un Buda. Por eso es que quieren más problemas. Pero bueno, si entrenamos nuestra mente, también llegaremos a ese nivel. Incluso, bueno, con lo que hemos estado hablando hasta ahora, de cómo uno mismo, uno mismo es el que crea sus propios problemas, cuando empezamos a convencernos de ello, entonces cualquier problema, uno lo aprende a aceptar, porque es resultado de mis acciones. Yo lo hice, yo me lo creé. Pero también nos ayuda a aceptarlo en los demás. Cuando un familiar nuestro, nuestros padres, un ser querido, está pasando por una situación problemática, una situación difícil, y nosotros nos ponemos tristes, nos deprimimos, hay que ver que esa actitud no le sirve a nadie. No por ponerte triste, estás ayudando a la persona. No te ayudas a ti, no le estás ayudando a él tampoco. Es mejor pensar con una mente más serena. Ellos tienen este problema. ¿Puedo ayudarles? ¿Puedo hacer algo para ayudarles a solucionarlo? Entonces, si ves que hay una manera en la cual puedes ayudar, perfecto, tú te enfocas a ayudarles para que resuelvan ese problema. Pero incluso en las situaciones en las cuales pues no están tus manos poder hacer nada, no puedes ayudarles, tampoco hay que agobiarse, ponerse triste por ello. Decir, bueno, se ha creado la causa, ahora están experimentando los resultados de sus acciones, pues yo les daré... Esta actitud te ayuda a estar tranquilo y a aceptar la situación. Y entre más tranquilo uno está, también uno puede ser mejor soporte y apoyo a otros. Y esto lo conseguimos, el hecho de no agobiarnos ni entristecernos por las situaciones que suceden, porque las aceptamos como resultado de acciones nuestras o de los demás. Es... Si nosotros... Claro, para poderlo conseguir, uno lo tiene que aplicar en su vida e irse familiarizando con estas ideas y cualquier situación irla aplicando. Y es posible, Geshe-la dice, de esta misma clase ha habido casos que él lo ha visto de personas que... Se les muere un ser querido como la madre, esta mañana ha muerto mi madre, ¿qué puedo hacer por ella? Que haya alguna cosa, una práctica, que pueda hacer una oración, que pueda hacer por ella. Pero lo más interesante es que no venía con preocupación, no venía con angustia, con tristeza, sino con una mente muy serena y muy enfocada. Ha sucedido esto, ¿yo qué puedo hacer? Y eso, dice Geshe-la, es un buen ejemplo de que cuando uno empieza a entrenar su mente un poquito, ya ve que la preocupación, la angustia no es útil y ya no quieres darle espacio en tu mente para que ésta surja. Al contrario, mejor ser más práctico. ¿Qué puedes hacer? Y de hecho, este tipo de practicantes budistas existen incluso antes de que Geshe-la viniera a España. Porque, bueno, este caso que Geshe-la plantea es de alguien que, es un caso real y de alguien que era budista antes de que Geshe-la llegara aquí. Conclusiones. La conclusión es que para que uno pueda llegar a ese nivel de no dejarse llevar por la preocupación, a pesar de la situación, no agobiarse, no preocuparse, uno tiene que entrenarse, uno tiene que cultivarlo, cultivarlo, cultivarlo. Y se consigue. Estamos hablando de cosas que se pueden conseguir. Pero no se consigue por escuchar, venir a clase una vez, dos veces, escucharlo de la ley de causa y efecto. Sí, lo entendí, me ha quedado claro y se acabó. No basta solo con escucharlo una, dos, tres veces. Sí, dejamos unas huellas buenas en nuestra mente, pero para que realmente lo podamos poner en práctica, hace falta cultivarlo, cultivar esa convicción, cultivarlo y recordarlo en diferentes situaciones de nuestra vida para que se nos haga un hábito. Y ya cuando viene una situación realmente seria, seamos capaces de recurrir a esos pensamientos que nos ayudan a encontrarnos bien a pesar de la situación. Volviendo al samsara, ¿es posible escapar del samsara? La respuesta es sí. Y esa existe en nosotros. Nosotros tenemos el potencial o la naturaleza de poder salir del samsara. Existe entre nosotros esa capacidad de salir del samsara. Estas ideas de vidas futuras, como también la idea que plantea el budismo de liberarse del samsara, son temas que no son exclusivos solo del budismo. Otras religiones también hablan y explican de vidas futuras, de vidas pasadas, nos hablan de que vamos a unas siguientes vidas, como también hablan otras religiones de la liberación o el nirvana. Pero cuando hablan de la liberación, te explican lo que hay que entrenarse para alcanzar la liberación, pero el problema es que dicen vale, alcanzan la liberación un ratito, pero otra vez te vuelves a caer, otra vez entras en el samsara. Entonces, tan muy liberado, pues no está. Y esa es la liberación que podemos encontrar en otras propuestas filosóficas. Y dice Gisela, no porque yo soy obviamente budista, significa que voy a hablar solamente bien, estoy promoviendo el budismo, pero es así, en el budismo nos plantean también una liberación, pero una liberación que uno ya no puede volver a caer en el samsara. Una liberación auténtica. Y para poderla conseguir, uno tiene que conocer o desarrollar el conocimiento de lo que llaman las cuatro nobles verdades. salman, con Dios mío, Cuando te están en la parte del mundo saldría, buscaba la plata. Cuando te estoy en buena cama, nosotros sentimos la limón. Pero si te quedamos en la parte de nosotros, estamos viviendo nosotros, estamos viviendo en la mía. Los niños se dirigieron en la calle, si se lesen las que tienen, no se hacen. Los niños se ponen en las tiendas. Eso significa Conocer primero lo que es el sufrimiento Hace falta Investigar al sufrimiento Ver todos sus inconvenientes Ver todos sus defectos Y es importantísimo hacer ese análisis Del sufrimiento Para que entonces Nos lleve al siguiente paso Que es decir, de dónde sale el sufrimiento De dónde se origina De dónde proviene Que es el siguiente punto La siguiente verdad, que es la verdad del origen Primero es la verdad del sufrimiento Luego es la verdad del origen Gracias a plantearnos el origen De dónde viene el sufrimiento Entonces vemos que la causa Que produce sufrimiento Es el karma y los engaños O también se llaman emociones aflictivas Y entonces tú te pones a investigar ¿Qué es eso de las emociones aflictivas? ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Hay alguna que sea La raíz de donde surjan Todas las demás emociones aflictivas? Y cuando empiezas a encontrar respuestas Empiezas a ver ¿Qué son las emociones aflictivas? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es su raíz? Y empiezas a ver la raíz De donde van surgiendo Las emociones aflictivas Y ves que esa raíz En realidad es totalmente falsa Es completamente errónea Es una mentira total Está basada en algo Que es opuesto a la realidad Cuando todo ese proceso Que te lleva a investigar ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es a raíz De donde vienen Las demás emociones aflictivas? ¿Cómo es falsa? ¿Cómo no tiene sentido? Es totalmente opuesta a la realidad Eso podríamos decir A grandes rasgos Es la verdad del camino En el momento Es la que va investigando Y va avanzando En el momento en el cual Logras que en tu continuo mental Cortes Empieces ya a cortar Con esa raíz De las emociones aflictivas O en otras palabras Consigas esa visión correcta Que es lo opuesto A la raíz De las emociones aflictivas Entonces Consigues lo que es La verdad de la cesación Cesar que Romper con todas Las emociones aflictivas Y entre más vas rompiendo Y van desapareciendo Esas emociones aflictivas Consigues Alcanzar La liberación Del samsara Una liberación Que ya no tiene vuelta atrás Ya No puedes Volver en el samsara Ya no caes Otra vez en el samsara Ya no caes Por la fuerza del karma En los engaños Porque ya te los has Ya los has quitado de ti Entonces es imposible Gracias a ello Consigues una felicidad Última Verdadera Que ya no puede ser Afectada por el samsara Que ya no puede ser Que ya no puede ser Para conseguir esa liberación hace falta generar renuncia. La renuncia, no hay liberación, no se consigue la liberación y hay posibilidad de liberarse sin renuncia. Hace falta la renuncia. Y para que esa renuncia la consigamos, primero hay que dejar de aferrarnos tanto a las cosas de esta vida. Porque nosotros desde que abrimos los ojos ya estamos solo pensando en las cosas de esta vida. Y toda nuestra vida está planeada solo para esta vida, las cuestiones de esta vida. Y es empezar a romper con ese aferramiento a solo esta vida. Empezar a ver algo que va más allá de esta vida. Y el siguiente paso después de dejarnos de aferrar, romper con el aferramiento de esta vida, el siguiente paso es reconocer lo que es el samsara. Ver que el samsara no tiene esencia alguna. No tiene como si el samsara, es verlo al samsara como si fuera una hoguera. Una hoguera ardiendo en la que tú estás metido y que necesitas escapar. No hay nada bonito que puedas encontrar ahí. Nada que realmente pueda ser totalmente feliz. Porque no tiene esencia, no tiene nada. Es ver todo, todo, que el samsara solo pueden venir cosas desagradables. Entonces verlo así para generar esa renuncia. Yo sé que lo que está mencionando, dice, yo sé que para algunos no les suena muy extraño. Decir verlo todo como que nada de esas cosas son agradables, bonitas. Pero para poderlo entender, hace falta por nuestra cuenta también leer, estudiar y así entender un poco mejor a qué se refiere con ver esos inconvenientes del samsara. Pues no tenemos mucho tiempo. Alguien está esperando a Gisela, pero una pregunta nada más. Bueno, si es muy larga, pues para otro día. Pero a mí me ha sugerido cuando estaba explicando lo de que culpamos a los demás, que claro, hay ahí una palabra con mucha carga casi en todas las religiones y en todas las culturas, que es la culpa. Entonces, esa culpa, si la quitamos de los demás, se queda por ahí y generalmente esa culpa uno la deposita en uno mismo. Simplemente por la palabra culpa, la connotación. Es como algo muy pesado. Sí, entonces yo creo que en todas las religiones y en todas las culturas veo que ahí hay un… Pero yo no he dicho culpa, he dicho responsabilidad, ¿no? No, pero sí que se nomina la culpa. Aquí en el budismo yo también oigo que la palabra culpa… Pero para no usar esa responsabilidad… Claro, sería responsabilidad, pero se sigue utilizando todavía la culpa. Entonces, es algo que desde la ignorancia tenemos y no sabemos… O sea, sabes que lo tienes, pero no lo localizas, pero sí que la imputa sobre ti. Entonces, yo creo que debería, no sé, encontrar algo para poder liberar a las personas de ese sentido de culpa. Porque creo que ahí se crea un atasco y uno se detiene… Pero él no mencionó culpa, sino responsabilidad. Pero ahí yo estoy diciendo que lo agarramos. Que se agarra como culpa. Esa responsabilidad… Y que eso te paraliza. Eso yo creo que paraliza. Bueno. Es una cosa muy occidental. Sí, que paraliza. Entonces, yo veo que eso dificulta el entendimiento. Aunque el alma en realidad no lo puso como una carga, sino como aceptarlo. Yo lo digo, yo me lo como. La naturaleza… Claro, pero ese yo me lo guiso, yo me lo como, es esa culpa que yo no imputo. O sea, si no es culpa de los demás, es culpa mía. ¿Sí? Entonces, eso no se vive como, en general, como una responsabilidad del karma. Porque claro, si desconoces lo que tú has hecho, pues es como que la culpa es tuya, ¿no? Y aunque realmente lo sea… Pero es que, ¿cómo planteo yo la pregunta? Que no se utilice la palabra… ¿Cómo se escapa de esa culpa, de ese sentimiento de culpa? Culpa en el sentido de que algo que te aplasta, que no te deja moverte… Claro, es que esa responsabilidad se vive como culpabilidad. Aquí en Occidente, sí. Cogemos culpabilidad. La religión nos hace… Entonces nos cargamos con esto. ¿Qué es eso? Lo que nos va a hacer en la Iglesia. Lo que laite ahí. ¡Oh, qué tal! Lo que laite ahí. Lo que laite en la Iglesia... Lo que venga a hacer en la Iglesia de Jesucristo. Cuando aparecen en la Iglesia, ellos lo repitamos al bedrático. Entonces nos ponemos en la Iglesia, nosotros nos ponemos en la Iglesia. no entiendo la vida y no pensamos, ese tan necesario e solo hay un poco entenderyo no entiendo no entiendo ¿Cuál es el problema de los niños? ¿Cómo se integran al mundo? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero el hecho de Es que claro, yo le tengo que explicar Que la palabra culpa Entonces, espera, espera Entonces Geshe-la dice No es simplemente decir Que malo soy, que malo he hecho Que mal estoy Porque de eso no se trata Sino de decir Y por eso también Geshe-la decía Es mejor pensarlo en vidas pasadas Lo que yo he hecho Lo que yo hice en vidas pasadas Que 100% no podemos afirmarlo Pero es más sano para nosotros pensarlo así ¿Por qué? Porque en mis vidas pasadas Me equivoqué En mis vidas pasadas cometí errores Y ahora, pues todo lo que yo he hecho Pues lo voy a tener que experimentar En mis vidas pasadas, obviamente Me equivoqué, lo hice mal Y ahora tengo estas experiencias Desagradables, son resultado de algo ¿De qué? De mis errores De vidas pasadas Pero es para alegrarse también Y decir, qué bien Porque ahora ya llevo una menos La llevaba a cuestas Ya la quité Es una menos que tengo que vivir Entonces No es para hundirse uno mismo De decir Cometo errores, lo hago mal No es para hundirse Sino para quitarse un peso de encima Y también para pensar en el futuro Hay que ser práctico El objetivo es ser práctico Bueno, esto que estoy viviendo Que es muy desagradable Es por los errores De mis vidas pasadas ¿Vale? Pues para que no vuelva a pasar Para que no me vuelva a encontrar En una situación así ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿O qué cosas no tengo que volver a hacer? Para que no vuelva a encontrarme En una situación así Para que pueda encontrarme bien Para que pueda encontrarme con felicidad Entonces, por un lado Es para quitarte ese peso Que llevabas encima Porque esa negatividad O esos errores No desaparecen Los llevas a cuesta O en el momento en que madura En el momento en que la experiencia ya surgió Es uno menos Entonces es para sentirte aliviado Uno menos Y también para pensar No quiero que suceda de nuevo Tengo que portarme bien Tengo que hacer las cosas bien Para que no vuelva a suceder algo más Y como de hecho esto Si recuerdas esto También lo plantea Shantideva en su texto Por eso también Por eso también les insisto Y lo dijo Y lo mencionó Y lo vuelvo a repetir No es para nosotros Hombre, dice No podemos decir Que el 100% De mis experiencias de ahora Son única Y exclusivamente Lo que hice en vidas pasadas Porque es verdad A veces también Cabe la posibilidad De que estamos viviendo cosas Buenas o malas De lo que he hecho en esta vida También cabe esa posibilidad Pero para nosotros Para nosotros Es mejor Para nosotros es mejor Y es más útil Pensar En mi vida pasada Hice esto Hice esto Hice aquello Y lo que estoy viviendo Ahora bueno O malo Es de lo que hice En mis vidas pasadas Para mí Esa actitud mental Ese pensamiento Me va a ser más útil Me va a ayudar No es Si no vamos a caer En lo que dices tú Me equivoqué Ahora No lo hice Es en mis vidas pasadas En otras vidas Yo lo hice Y esos son los resultados Que estoy experimentando Perdona Yo sé que algo Perdona Se tiene que ir Porque están esperando Por Geshe-la Y La seguida Sashipukejonshimetotram Riralesinideyempade Sanyesintumiteo Vai Rokunantashinlachoparsho Idam Gururana Mandala Kamniyatayami Hachini Chauhe Kevadhi Tentantro Akula Nambeta Kevadhesu Dos treinta y cinco estropados Chanchu Semcho Rinpoche Mage Panake Yuchi Kepanyan Pame Kone Kuntup Pevarsho Jampep Pau Chida Kepatam Kuntup Sampote Yande Sinte Te Kukki Jesu Dalosh Gewadidantam Che Kepatam Tuzun Bege Watam Che Kino Kala Tuzun Nampate Dag Gewet Zawad Dikun Kya Sampo Cho Che Zaptum Dikun Tuzun 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 Gracias. Gracias.